hola gente aquí rodín continuando con minecraft con por pilar survival mapa de aventuras así que vamos a para ello pongo en normal que pusimos en fácil en fácil en peaceful así que ahora esperamos que se caiga ni muera bueno muera me va a dar algo el problema por eso vamos a castear el embudo que no me sabía el carácter pero ya sí que lo sé pero lo que no tengo es 25 de hierro y un cofre lo primero vamos a poner 5 y el charco alta y también hostia puta se mueren por qué a ver vamos a mirarlo a ver por qué coño no se mueren tío demasiada si ha de agua a ver pero un momentito otra vez en piso a ver si quitamos uno a ver si así se mueren o no a ver normal a ver qué tal así nos tenemos que morir ahora venga que caiga alguno coño ahí hay uno hostia puta encima de los chungos bueno a ver así que putada tío uepa caen ahí eh y putada más grande ahora que me ha fijado no cae no suelta en experiencia eh de puta mira un creeper hostia puta que hace este bicho aquí quita puedo empujar jodete cabrón sin mirarte a la cara a ver vamos a hacer el embudo si no sabemos cómo se hace al principio se hacía así no sé ni cómo funciona y así ajá el hopper el hopper a ver cuál es su uso toma ya tendrían que caer encima ahora eh el hopper al principio esto se debería joder pues tendría que hacer 4 tío uy mierda como coño han podido sobrevivir este tendría que hacer a lo mejor unas paredes un tubo para que solo cayera aquí bueno vamos a esperar aquí un rato y mientras se hace esto yo voy a necesitar un poco de de madera porque vamos a ir primero ahí arriba y después abajo tengo madera aquí no paciencia vamos a ir a por el cofre de arriba este de aquí vamos a poner este joder ya empezamos con los árboles grandes me caguen vaquita mía y esto de aquí ya madre mía que grande se ha vuelto esto bueno con esto ya tengo suficiente madera a ver se está poniendo el sol tengo algo importante no esto aquí vámonos al lío toma ya toma ya no veo nada joder un montón de cosas aquí el hopper si pero no mucho claro lo suyo sería ser un un poquitín de agua ¿sabes lo que vais a hacer? uy coño que susto voy a agrandar esto coño me pensar voy a agrandar voy a agrandar voy a agrandar voy a poner aquí Hostia, no tengo antorchas Bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete y ocho O sea Lo he hecho genial, como siempre No me doy cuenta De lo bueno que soy Y en principio Viendo esto Y esto Ahí, perfecto Lo que pasa es que aquí ahora Hombre, se pierden estos de aquí Vamos a hacer otro Otro trasto de estos Unas cuantas antorchas Para poner por ahí Necesito antorchas Cinco También cinco Creo que tengo más hierro En el otro lado Ahí, no, aquí El problema de esto Hostia Se mueren ahora, eh Qué putada, tío Vamos a poner Joder, qué asco Entonces no me sirve No pilla mucha cosa tampoco Pues ha sido un fracaso esto, eh Porque cuando Si hay un poquito de agua Ya no lo pilla Ya se salvan, ¿no? Algo en todo lo que se menea Vamos a dejarlo aquí Y Ya se caerán Si se quieren caer Bueno, ya que estamos Haremos otro Hooper Mejor hago Hago cuatro A ver Muy bien Esto aquí en medio Esto aquí Guay Así Ya me estoy moviendo A morir de hambre Como siempre Ha sido un fracaso, tíos, eh Un fracaso y grande Porque no cae aquí No hay nada Y aquí hay Cuatro cosas Putada y bien grande Bueno, eso lo vamos al Mejor al Hago un tubo, ¿no? Para que siempre se caigan ahí Es lo que voy a tener que hacer Que hago un troco se menea ¿Tú qué me das? Ah, tú ves que me dan los huevos Pero bueno ¿Hay algo? No Vamos a buscar ese cofre A ver qué hay en ese cofre Será el cuarto Que descubrimos Y hay diez, señores Hay diez Fijo que los demás Están todos en el En esto de obsidiana Seguro, pero Joder, esto es larguísimo Dios No sé por qué Bro, me estoy cansando Ah, saltando se consume la comida Joder Me voy a morir dentro de nada No hay nada para comer Rotten flesh A ver Vamos a comer una He subido hasta aquí arriba Tiene que haber también Esto de chocolate Un objetivo es hacer una galleta Con narices necesitamos chocolate Vale, vamos para abajo Y ahora bajaremos también abajo Del todo De esta torre No sé si me va a bastar esta madera Hay que hacer una buena escalinata Para abajo Oh, a ver Qué alto era esto Tampoco podemos picar mucho Yotzidiana Porque Uy, qué es esto Uy, mierda ¿Habéis visto? Joder No me jodas En serio Son de garrulos, tíos En serio Son más garrulos Y no nacen, tío Espera aquí un poquito El creeper que nos observa desde lejos Cuántas cosas, tíos Que no Todo no cae Es imposible Es que hay cuatro cositas Uy Se va llenando Eso de ahí se pierde Voy a tener que hacer un tubo O sea Todo alrededor Ponerlo por ejemplo de madera Y que solo caigan aquí Sí Pero eso será en otro momento Porque ahora lo que más necesitamos Es madera Para hacer la escalinata hacia abajo También podríamos usar un poco de agua Pero Así es más emocionante Hay que conseguir Para el cofre también lo metemos Uff Que asco de árbol, tío Odio esto, eh Da un trabajo quitarlo Entero Ya que digo que estoy por prenderle fuego Y llueve Y llueve No hay noche que no llueva, tío Debe ser un bioma especial O no sé Que si Si te es A ver Vale Me queda igual A ver aquí Podría ser también escalinatas Pero No Me voy a comer La manzana La motra funciona de puta madre, eh Joder, que guay Como dos stacks de madera Por cojones Tiene que bastar Porque señores Yo ya no me Uff Aquí falta La virgen, tío Que susto me ha dado esto Uff Que susto Pensaba que se había acabado La de eso ¿Cómo se llama? Luego a infinita Que sabía Era otra de las misiones Es que mira Hay por todos lados Con esto Vamos a flipar Vamos a hacer crecer Todo Todas nuestras granjas A ver Joder Si me aparezca por aquí Algún bicho Nos vamos a reír, eh Hacemos aquí De tres Que es el sitio Más peligroso O sea Por aquí Pam, pam Si lo hago así No me va a gastar Hacemos de dos Uff Es que coño Se ha puesto oscuro Esto Bueno, aquí sí Voy a hacer un poco así Joder Claro No nos podemos poner A picar Obsidiana Para abajo Que no acabamos nunca Lo veo venir, señores No me va a gastar No me va a gastar Me cago en todo lo que se menea Uff Por Dios Lo paso mal En serio Vale Un stack y hecho Joder lo que me falta aún Por bajar Pero bueno Podremos subir a por más ¿Qué remedio? Un coñazo Me jodas Yo debería ir sin nada importante Porque me conozco Soy propenso a las caídas Como ya lo sabéis A ver Me pica la nariz Ahí A ver Pica Opa, no Me he equivocado Es igual, ¿no? Pero Para no desvirtuar La construcción Vale Joder Me cago en Por cierto Tendría que poner antorchas Porque aquí sí que pueden aparecer enemigos Ahora cuando suba Las pongo Falta mucho para llegar al Joder Uff Que mal lo paso En serio, ¿eh? Estas cosas de alturas Paso muy mal 5 Aquí Vamos a poner aquí Voy a poner A ver Aquí Esto no se calará fuego, ¿no? No, aquí va Si acaso lo pondremos aquí arriba A ver Aquí ¿Veis? Una bajada De la escalera Segura Segura del todo Pues me faltaría una barandilla ¿Veis? Sí Aquí Ya desvirtuado un poquito A partir de aquí He dicho que Joder Puto Ender, tío Ando por culo Estos bichos Ahora ninguno que no caiga, ¿no? Hostia ¿Qué me ha dado? ¿Dónde hay que le den por saco? Por cierto Ahora los puedo hacer crecer Porque tengo Bone Mill Otro de los objetivos Hacer 64 De Bone Mill Asco de árbol Tan grande No me gusta Dos Tres Cuatro Cinco Seis La Virgen Seis Dos Tres Cuatro Cinco Joder, tío Una puta mierda De Bone Mill A ver Eh, me ha escalinata Qué bonita, tíos No os voy a hacer Lo que se ponga Picar Obsidiana Para ir abajo Y este Ya está Y a tomar Por saco Podría volver a hacer Crecer con Bone Mill Lo mejor es lo que Debería hacer A ver Joder lo que se necesita Tío Qué salvajada Tío Esto es horrible Esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Este se ha hecho grande Tócate los huevos Me he quedado sin Bone Mill Sin nada de nada, tío A ver No, aquí tengo uno más Pero lo que voy a hacer Va a ser Encantar el No, este no La puta mierda Cómo se va a encantar A ver Esto Ahí está Dos stacks de madera Más He llegado más o menos a la mitad Sí, con dos stacks Sí, he llegado a la mitad Vámonos para allá No, no, no A lo mejor lo que es La mesa de encantamientos Me he precipitado Y he hecho Bueno, y he tratado demasiado Bueno Lo tendríamos que haber dejado Para Para luego Y no para ahora ¿Me traigo antorchas? Sí Voy a hacer un par de antorchitas más Ya que estamos No perdemos No perdemos nada Joder Ya no puedo correr Voy a comer este bistec que tengo aquí El Rotten Flash mismo, tío También A ver Cuatro Las que tengo Me basta y me sobra Y esto Me voy a poner hambriento Pero me da igual ¿Veis? Hunger Es hambre Qué mal da Si tienes hambre Si te lo recuperas todo Creeper Paso Hay que hacer otros dos embudos Y el tubo Y ya será El sumum Cuidado Con cuidado Lo haremos un poco más grande De tres Eso sí Encontramos algo interesante Aquí abajo Lo mejor es una mierda Lo que hay Porque por ahora En los cofres Solo ha habido Uff Aquí Listo En los cofres Solo ha habido Esmeraldas ¿Qué quieres que te diga? Ahora mismo las esmeraldas Me chupan los huevos Y aquí Muy bien A ver Tengo curiosidad A ver Qué coño Hay abajo Tío A ver Me gustaría que se hiciera de noche Con yo Aquí tío Poner Algunas antorchitas Aquí ya las tengo Aquí también Aquí también Aquí Ahora las meto Muy bien Joder Es un coñazo Pero coñazo Aunque claro Bueno A ver Joder Ya llegó Tengo un cojón Ah A lo mejor Es porque hay un ¿Cómo se llama? He visto como Una Bueno Lo que se ve Parece ser una Una ventana Yo me imagino Que será De un De un villager Coño ¿Cómo es? Uy No me sé la traducción De un campesino De estos A ver Así Eh tío Estoy llegando Al límite Y debería estar Petado De bedrock A ver Ahí está Ahí está Estamos yendo al límite Con esto Véalo Oh puta Se esconde A ver No, espera Es igual No pasa nada Míralo A ver A ver Pico Y paciencia Metía una TNT Aquí Y los mandaba A tomar por saco ¿Y tú qué me das? Oh Skeleton Netherworld Ah ¿Veis? Las Cocoa Beans No están dentro De un cofre Sino que nos los vende este Space Road ¿Para qué? ¿El Skeleton ¿Para qué, tíos? ¿Para qué sirve eso? No lo entiendo No sé ¿Para qué sirve el Skeleton? Mejor Porque no dice nada Que juegues en Peaceful O cosas así Aquí Ah Mira esa Vale Y hemos cogido Una de obsidiana Bueno Pues ya sabemos lo que hay Hay otro Es el único sitio Porque Bueno A lo mejor En ese En la arena No lo hemos visto Pero de aquí No se ve nada O sea que hay cinco En total Hay uno Dos Tres Cuatro Y ahí abajo Cinco Pues muy bien Hay que comerciar con todos Venga Venga que ya estamos arriba Hay que hacer alguna bajada Con agua Tíos Tengo un cubo ¿No? Es el momento de usarlo A ver Estamos de noche Y no quiero que me sorprenda Ningún bicho Por aquí Joder Nos sobra ahora la madera Vamos a hacerlo de madera Una bajada Claro No sé dónde está El mierda aquí No Ahí Joder Tampoco ahí Me cago en Si no está aquí Ni aquí A ver aquí Debajo No Parece que no Estará aquí ¿En serio? Pues podría ser Creo que sí Pues vamos a hacer una Ahí Para bajar Bajaremos más rápido Ahí se queda esto Uy Están cayendo un montón De bichos Lo que hay Vamos Muérete Muérete Vamos a pillar un poco Más de experiencia Vale ¿Qué hacemos? No tengo ni idea Un flash Los cubos los vamos a dejar Porque en principio Ya no los necesitamos Hemos visto aquí un cofre Aquí otro cofre Dos y dos Cuatro Cuatro cofres en total Uy un creeper ahí Nos faltan un montón de cofres Y no sé de dónde Pillarlos No sé ni dónde están Ni aquí Nuestra vaquita A ver Hemos hecho la Que vamos a encantar Que vamos a encantar Pues nada Por ahora nada Un desastre Hemos hecho esto Hemos ido ahí abajo A ver qué hay Para hacer cosas del nether Ahí Hay que hacer un portal Al nether Puede ser En este capítulo Creo que no hemos Pillado nada ¿No? Hay que coger Habría que hacer esto Mejorarlo Para que cayeran Dentro del trasto ese Pero nada más Tío Aburrimiento Total de capítulo Hemos descubierto Hemos descubierto El cofre Y el Y el del tío De ahí abajo ¡Eh! Mira eso Y se cae Pasada Bueno hay que expandir la isla Así que Es uno de los objetivos Expande la isla Que realmente ya está expandida ¿Sabéis? Un poquito así Así Un poquito aquí Así Y vale Tenemos la isla expandida Voy a quitar esto de aquí Al menos hemos hecho Una misión Expandir la isla Porque yo pondría todo esto De cobblestone Pero bueno es igual Sí gente Episodio Aburridete Solo quería saber Hacer esto de aquí A ver que vea aquí abajo Y nada más En el próximo haremos No se lo que haremos Me haremos los objetivos Y Bueno ya que tengo Desaré Cogeré un montón de De huesos Y a lo mejor Haré esto que crezca más Ponte Gobblestone Hacia allí Lo petaré todo De árboles Y ya veremos Así que nos vemos En el siguiente vídeo